Me gustó mucho la ubicación, creo que es la mejor de todo el conjunto. ¡Guau! ¡Está delicioso esto! La variedad de desarrollos que tenían y los servicios innovadores que también estaban ofreciendo. ¡Muy bien! ¡Listos para entrenar! Después de que se empezó a recuperar de la pandemia, todo el servicio se ha dado de muy buena manera y de muy buena intención. Sé que los amigos son un buen nombre y yo estoy segura de que con todo lo que les falta en un momento dado se va a cumplir y va a ser un muy buen desarrollo como los otros que tienen. ¡Muy bien!